No me importa si ganó otra cosa Solo te pido, solo te pido Tus latidos y seguidos en mi corazón Sentiría de destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu mundo Bailando, bailando, bailando El cuerpo de mí es llenando el vacío Subiendo y bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Ese juego que adentro me pago Que el cielo me baja con un día Tú me quieres y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tu y algún día Y lo tengo que lograr Que tus tiempos miedos Te maté en ti Yo no te estaré hasta que seas mío más Pues tú me vamos a hacer de tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Perdió temprano seré tuya Y yo tú serás Música Tarde o temprano seré tuya Y yo tú serás Música Me gustas mucho Me gustas mucho tú Ya que o temprano seré tuya Y yo tú serás Música Me gustas mucho El equipo de afuera El equipo de afuera ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tenéis? ¿Qué nombre tenéis? ¿Qué nombre tenéis? Todo equipo tiene que tener su nombre ¿Qué nombre tenéis? Tres Una Dos Y tres Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí el equipo de los campeones El equipo de los campeones Empieza con ventaja El equipo de los campeones va tomando un poco más de ventaja Pero los europeos Se resisten Los europeos se resisten El equipo de los campeones A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Repetimos Javier Tú eres un niño No, ¿verdad? No, ¿verdad? No puedes tirar Solo niño Repetimos Nos volvemos al centro Vamos Vamos a esos europeos Vamos, chicos Esto no es como empieza Esto es como acaba Vamos Venga los campeones Que no aflojen la fuerza Vamos esos campeones Esos campeones tomando ventaja Venga Europeo vamos Vamos europeo Vamos Que lo ganan Campeones El equipo de los campeones Un aplauso para esos chicos Hombre